Hola, soy Paloma Rojas, tengo 16 años, estudio en el Liceo Arturo de San Luis Palma. En estos momentos estoy cursando el tercero medio y represento a la Comuna de Longaví. Me considero una persona muy alegre, comunicativa, súper espontánea y creo tener una buena llegada con las personas. Me gusta la danza y pertenezco a la Academia de Corazón de Cuequeros. Me gustaría ganar el Miss Longaví 2016 porque considero que soy una buena representante para mi Comuna.